¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo vamos a aprender o vamos a crear unos outfits con prendas de mezclilla o prendas de jean. Muchas veces dudamos un poquito de estas prendas ya que son muy informales y queremos como que nuestro look luzca siempre increíble, bien pulido, pero en este vídeo te traigo unas ideas que puedes crear con lo que ya tienes en casa y si acaso agregar algún otro detalle o accesorio, así que quédate para que aprendas cómo hicimos esto. Y bueno, el primer outfit y así primer tip que te doy es tener un pantalón o jean que sea a la cintura y como pueden ver es de tela bien gruesa. Este es de Fashion Nova, yo soy la talla 7 por si te quieres guiar. Este tipo de pantalones de corte recto son clásicos, a mí me gusta que tengan rotos pero también puedes escogerlo si lo quieres más casual, que no tengas rotos. Este color también es muy bonito, muy casual, perfecto para casi todos los outfits, es muy fácil de combinarlo y que se vea todo increíble. Combiné chicas con una blusita de estas que son de hilo, así que lo puedes combinar también con una blusita de hilo y con estas que son así de mangas tipo bombache o campana. Este tipo de blusitas pegan y quedan perfecto la combinación con el jean. Aquí pueden ver lo perfecto que se ven las blusas, las camisas de hilo con el color jean, que ese es el clásico color jean mezclilla. Y esto es un clásico, nunca falla. En este caso le agregué unos zapatos rojos de tacón grueso para llamar bien la atención. Estos zapatos son, 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 son. Son súper lindos y chicas también son clásicos, estos no pasan de moda y hacen que tu look luzca increíble en un 2x3. Así que tampoco te pueden faltar un par de tacones rojos. Y ya que siempre me preguntan dónde consigo la ropita, en este caso esta blusita es de Fashion Nova igual que el jean. Están muy muy lindos chicas y miren qué tela más bonita, se las recomiendo también muchísimo. Pero adáptense a lo que tengan o a lo que puedan comprar en donde vivan, dependiendo. ¡Suscríbete al canal! Otro outfit que hicimos con el mismo jean. Así que por eso le digo, tienen que comprarse, deben tener un jean como este para que puedan crear muchísimos, muchísimos outfits. Estos jeans van con casi todo cuando necesitas un jean que te luzca espectacular. Y este lo combiné esta vez para darle un toque así como más elegante, más sexy, más classy. Con este cinturón que también es de Fashion Nova. Miren este cinturón qué bonito, qué elegante. En color dorado, así con piedras, todo blin blin en color dorado porque mis accesorios son dorados. Y con este bodysuit también pueden utilizar algún tipo de bikini o trusa. Bikini es cuando son de dos partes. Este tipo de trusas o bodysuit que chicas, miren qué hermoso en color blanco. El color jean y el blanco nunca falla, nunca falla. Es una combinación que siempre queda perfecta. Así que imagínense con un bodysuit que ajuste a su figura, va a quedar espectacular. También le agregue esta carterita que también la encuentran en Fashion Nova, muy muy económica. Y estos aretes son de Forever 21 y los encontré por un dólar. Así que simplemente debes rebuscar en las tiendas, encontrar descuentos y vas a hacer que tu look luzca súper súper lindo. Lo que fue los zapatos, utilicé estos puntifinos clásicos. Disculpen que estén así tan bien viejitos de mis primeros zapatos cuando llegué aquí. Pero no me puede faltar ese tipo de zapatos. Estos son de la marca Calvi Klein. Lo encontré súper económico en Marshall. Pero bueno, este es un tipo de zapatos que no les puede faltar, que son los puntifinos en color nude. Esto va a hacer que tu look luzca súper así lindo, así todo fino, delicado. Y le da muchísima clase a tu look y elegancia. ¡Suscríbete al canal! Es muy, muy, digamos que típico en lo que son las cazadoras o jeans. El mismo jean, utilicé el mismo jean porque estoy enamorada, en serio que sí, con este jean así. Bien a la cintura, bien mami, mami jeans. Me encanta el corte, miren qué bonito, de verdad que sí me encantó. Y lo que utilicé fue la típica básica camiseta blanca. Me la puse por dentro, obviamente con mis accesorios, me hice así como un moñito. Y utilicé, chicas, este tipo de cinturones que son, que están como a la moda ahora. Digamos que son inspiración al Gucci. Este también lo encuentran en Fashion Nova. Era súper lindo esta combinación. Y combiné con otros tacones. ¿Qué serían estos otros tacones clásicos? Es muy importante tener zapatos clásicos en tu armario para que así puedas hacer muchísimos looks sin gastar mucho dinero. Estos son de Old Navy y también, chicas, son bien viejitos. Yo los he usado bastante. ¡Selota! Pero me encantan y son muy, muy cómodos. Yo trato siempre, me voy por lo cómodo, así que utilizo tacones anchos y no tan altos para, si necesito caminar, yo ando con mis niñas, no sentirme incómoda y molesta porque, en serio, a mí me gusta lucir bien, me gusta vestir bien, pero prefiero un poco más la comodidad que lucir bien. Yo sé que es porque soy mamá, cuando uno no tiene hijos no piensa mucho en eso, pero sí, eso es muy buen tip para que te sientas cómoda y a tu gusto. ¡Suscríbete! 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 Otro tip, otro look jeans o mezclilla que no puede faltar son estos camiseros. Estos camiseros no pueden faltar en nuestro armario. En serio, quedan súper, súper lindos. Yo estaba hace tiempo detrás de uno y no los encontraba cuando me quedaban muy cortos, me quedaban muy largos y no me gustaba. Y encontré también, chicas, en Fashion Nova. Yo soy la talla Small, por si quieren saber. Me encantó este desmangadito, ahora perfecto para lo que es la temporada de primavera-verano. Y chicas, sí, me encantó muchísimo. Y esto no puede faltar en nuestro armario. En serio que no, es un look que siempre pega, sobre todo para eventos de día, almuerzos y este tipo de cosas. En serio, este look es hermoso. Y puedes combinarlo también con un par de tacones o lo que sería. Este tipo de botitas que me encantan, me encantan. También tienen años conmigo. Y como pueden ver, también tacón gordo. Los tacones gruesos me son muy fáciles, en serio, de manipular. Así que tenlo en cuenta, si no eres muy fan de los zapatos o tacones, tratar este tipo de tacones y no te vas a arrepentir. Algo que no te puede faltar para crear looks con algo de mezclilla y se ve así súper comfy, como casual. Es en una chaqueta de mezclilla, chicas. Esta está hermosa, también es de Fashion Nova. En serio, agradezco muchísimo a Fashion Nova que me envíe todas estas cositas para poder hacer este tipo de videos. Si no, chicas, cómo poder gastar dinero, tanto dinero en ropa. Y bueno, sí, mis amores, esta chaqueta está preciosa. Y la pueden utilizar encima de vestidos floreados que ahora viene la primavera. O sea, ya estamos en primavera, el verano. Este tipo de chaquetita para por la noche, que hace un poco de fresco. Pues siempre, siempre quedan súper lindas y le agrega un look a... Y le agrega muchísimo, muchísimo estilo a tu look. Así que no dudes en tener una de estas en caso que no la tengas. Esta es mi primera chaqueta, creo, de mezclilla. Pueden creerlo en 6, 7 años que no me voy a comprar una chaqueta de mezclilla. Pues bueno, estoy fascinada con ella. Está bien bonita. Y bueno, sí, mis amores, este fue todo el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Espero te suscribas si eres nuevo o nueva en este canal. Suscríbete ahora mismo, no te vas a arrepentir. Cada semana te traigo contenido mega que increíble. Y sí, si quieres saber un poquito más de outfit, de moda y todas estas ideas, yo te subo muchísimas fotitos de mis outfits por mi Instagram. Así que por allá te espero, ya que por allá si te gusta más la moda, te espero, te espero, te espero, te espero. Espero que te unas también a la familia de Instagram. Y déjame tu comentario y like si te gustó este video. Es muy, muy importante para que este video lo vean más personas. Ustedes saben cómo funciona el tema de YouTube. Así que ya saben. Y si no te quieres perder ninguno de mis próximos videos, activa la campanita que es muy importante. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande y les deseo que tengas un hermoso día. Bye, bye.